La maestra nos dice que como regla, para tener asistencia, todos teníamos que contar nuestro chiste. Y muchos de mis compañeros lo dijeron, incluso yo, y en realidad eran chistes como muy sanos. ¿Qué diferencia hay entre una pizza y un judío? Que la pizza no grita cuando la meten al horno. Le comenté que su chiste era de muy mal gusto y que como judía no estaba de acuerdo con él. Y agradecí, asumí mi falta de la clase y me retiré. Pero después de irte a la clase, todos mis compañeros, que de hecho soy la única judía en mi clase, todos mis compañeros fueron sumamente empáticos conmigo. Todos escribieron un mensaje de estamos contigo, de verdad, no estás sola, todo va a estar bien. Si necesitas que vayamos a hablar, vamos a ir a hablar, vamos a ir a ayudarte a alzar la voz. De verdad, no estás sola. Y yo de verdad, yo no pude haber pedido mejores compañeros con los cuales yo pude haber compartido esa clase como los que me tocó. Incluso eran gente con los que yo a lo mejor nunca había cruzado palabra, gente con la que yo no tenía una relación como tal, pero quisieron alzar la voz conmigo porque entendieron que lo que había sucedido no había sido correcto. Yo pensé que esta avalancha yo la podía frenar, pero al otro día, los periódicos más importantes del país, los reporteros más grandes del país, ya habían hecho su opinión acerca del video y era algo que yo ya no podía frenar. Lo que nos hace falta, no tanto como generación, sino como seres humanos, es entender que el holocausto no solamente fue para gente judía. Si bien la gente judía fue mucho más atacada y mucho más discriminada que otras religiones, el holocausto tenemos que dejarlo de ver por religiones, por colores, por situaciones. Tenemos que ver, tenemos que empezarlo a ver como que fue algo que nos pasó a todos, que fue un acto que no se puede repetir, o sea, esto no se puede repetir. Esto nos pasó a todos, cristianos, católicos, judíos, musulmanes, personas de color, personas blancas. Después de todo esto, la comunidad en México se comunicó con la escuela y llegaron a un acuerdo de dar talleres acerca del holocausto en las escuelas y hacia los maestros y hacia los alumnos para que entiendan el trasfondo de todo esto. Y yo creo que eso es una gran oportunidad para mi escuela. Y digo, no necesariamente tiene que ser, no solamente tiene que ser mi escuela, sino yo digo que a nivel de educación de licenciatura, todos deberían de aprender un poquito más acerca del holocausto y de la guerra y entender que, como lo dije anteriormente, no solamente los judíos nos vimos afectados en ese momento. Que nuestros hijos y, bueno, el futuro, las futuras generaciones, ya no vivan ese tipo de cosas, porque yo estoy segura que lo que yo viví no lo debe vivir nadie. Esto no solamente va para los judíos, esto va para la humanidad. Todos tenemos que recordar esta historia para no estar condenados a repetir algo igual.